Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETAM y precisamente, hablando de esta tradicional casa ubicada en Junín y Catamarca, le presentamos esta colección. Bueno, la colección Primavera-Verano de ETAM viene muy jugado con todos los colores. También tenemos muchos estampados, vienen las rayas, el animal print, vienen para jugar, digamos, con todas las tonalidades. Tenemos también la moda, el color block, que se viene mucho, que son los colores que hacen contraste, que es un color fucsia con un verde, con un amarillo, jugando con los colores totalmente, para todas las edades. ¿Texturas? Textura, viene mucho lino, blazer de gabardinas, satinadas, viene mucho tejido, camisas de sedas, de gaza. ¿Y eso con qué se combina, Nora? ¿Con pantalones, con bermudas, con polleras? Las bermudas vienen a full en este verano. Vienen las bermudas de lino, que están buenísimas, tenemos en todos los colores. Tenemos en rojo, en coral, en celeste, en petróleo, blanco, negro, para las que son más clásicas. Y pueden jugar con estampados, ¿sí? Hay finalidades de colores. Este desfile empezó con ropa deportiva, o ropa de fin de semana, como le llamamos. ¿Cómo es esa ropa? Claro, es una ropa deportiva, que también contamos dentro de la colección de ETA. Viene la ropa deportiva, en este momento lo que tenemos, que viene a full, es el deportivo rústico. O sea, la ropa de piqué, ¿sí? Los colores son colores clásicos, ¿sí? Porque tenemos las señoras que buscan para la ropa deportiva los colores clásicos. Tenemos en gris, en blanco, tenemos para la que quiera usar short, para la que quiera el capri, el pantalón largo que pueda ser combinación con chalecos, con campera, mangas largas, miles de combinaciones. ¿Y la ropa de fiesta o noche cómo es? La ropa de fiesta o noche, en este momento, lo que tenemos, lo que contamos es mucho encaje, ¿sí? Encaje en color natural, en color beige, en color negro, ¿sí? Tenemos remeras de modal con drapeados, muchas blusas con escotes importantes y con drapeados, con espaldas descubiertas, para poder utilizar con el pantalón que ya tenemos, o que podemos comprar pantalón o satinado, o un pantalón en un palazo, podemos combinar con varias cosas. La idea es que las visiten en Pulini Catamarca. Sí, señora, Pulini Catamarca.